Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame con el apoyo de Seipa Business School y nuestra siguiente emprendedora se llama Natalia Ardila, es la fundadora de una empresa llamada Ideas de una Peli Roja es una empresa que lleva mensajes e historias a partir de regalos únicos y hechos a la medida que hacen feliz a quien lo recibe y llenan de ilusión a quien lo entrega complementa estrategias empresariales de una forma digital, original y creativa permitiéndoles llegar a empleados, directivos y clientes de una manera diferente y que genere una agradable experiencia así que Natalia, bienvenida a esta maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo y usted nos va a explicar primero que todo una frase que hace parte de ese ADN de su compañía que dice buscar hacer todo mejor y no buscar mejores cosas que hacer Hola, ¿cómo están? Bueno, ese ha sido uno de los mayores aprendizajes que he tenido como emprendedora y es que muchas veces tratamos de mejorar procesos, de pegarnos de cositas y tratar de hacerlas cada vez mejores en lugar de buscar mejores cosas para hacer, es decir, ¿qué te hace grande? ¿qué te va a hacer crecer? ¿qué te va a hacer progresar? Entonces, realmente eso significa la frase Natalia, porque es importante para un emprendedor enamorarse todos los días de su compañía y además, ¿qué hay que hacer para lograrlo? Pues mira, es muy importante porque si no te enamoras todos los días de tu idea no te enamoras todos los días de lo que estás haciendo, de lo que te apasiona pues no va a funcionar, tú eres el que vende y refleja tu marca y si tú muestras pasión, pues es mucho más fácil que las otras personas sientan pasión por tu marca Hay algo muy importante que ustedes plantean y es que a veces el riesgo de los emprendedores es que caigamos en el día a día, o sea, que nos absorba de una manera tal que estamos solamente pensando en lo del momento y soñando poco, diseñando pocas estrategias y ustedes dicen, ojo, hay que soñar y esos sueños convertirlos en realidad Exacto, es muy cierto Realmente, pues es importante no quedarse en el día a día y seguir progresando, seguir mirando cómo ir creciendo es muy importante tener un plan de acción y como te dije anteriormente buscar mejores cosas que hacer en lugar de hacer las cosas siempre mejor Natalia, ¿qué fue lo que pasó cuando ustedes contrataron el primer empleado? y por qué de ahí salió un gran aprendizaje para este mundo empresarial y de los negocios Bueno, cuando me decidí tirarme al agua y contratar a mi primera empleada con un susto increíble fue muy gratificante la experiencia y todavía trabaja conmigo lleva ya un año conmigo y es que realmente tú estás acostumbrado a hacer muchas cosas pero tener un empleado que ame tu empresa que la sienta propia pues permite que tú crezcas y permite darte puntos de vista aprendizajes nuevos todos los días y permite darte perspectivas diferentes acerca de todo entonces eso impulsó impresionante mi emprendimiento Natalia, ¿qué debo tener en cuenta a la hora de hacer un contrato con un empleado para que transcurra bien, que sea exitoso? Yo pienso que lo más importante es entender que no es un empleado es una persona es alguien que tiene su familia que tiene muchas personas detrás que tiene sus sueños y sus cosas propias hacerlo todo bien ser justo hacerlo pues legal como dicen por ahí o sea hacer todo bien no intentar ganar nada por debajo y tratarlo como una persona que también tiene sueños buscar que la empresa tuya sea una vía para que esa persona cumpla sus sueños yo creo que eso es lo más importante y lo que va a hacer que esa persona se enamore también de tu empresa Natalia, la voy a dejar con Liliana Gallego que es la directora de Créame Incubadora de Empresas de Base Tecnológica porque ella tiene varias preguntas para usted y otras que nos llegan a través del chat de YouTube o por las redes sociales de Facebook y Twitter Bueno Natalia, bienvenida y cuéntanos un poquito en qué consiste tu servicio o ese producto que vendes ¿por qué no nos das un ejemplo para que a todos nos quede claro en qué consiste ese producto o ese servicio? Claro Liliana te cuento mira lo que pasa es que todos tenemos mucho para decir y tenemos personas que son muy importantes para nosotros o ocasiones que no queremos dejar pasar de largo entonces ¿cómo funciona? ustedes nos llaman nos cuentan mira esta es la persona a la que quiero sorprender esta persona es así sueña así esta es nuestra historia esto es lo que yo le quiero decir esto es lo que a mí me gusta quisiera invertir este presupuesto y nosotros nos enamoramos de tu historia soñamos contigo oímos todas las canciones todos los mensajes que quieras mandar y te creamos algo que sea único para ti y para esa persona o sea que tú te sientas cómodo entregándolo y esa persona sienta es para mí entonces diseñamos contigo todo desde cero desde el diseño gráfico las ideas y tú estás con nosotros en todo el proceso de forma que al final pues te entregamos algo que sea único para ti y para esa persona también Ángela Gutiérrez quiere saber ¿cuál es la diferencia entre tu empresa y una tienda convencional de regalos? bueno Ángela la diferencia es que mi empresa te hace algo a tu medida es para ti y es para esa persona con tu presupuesto nadie más lo tiene solo tú y realmente refleja lo que tú quieres decir una empresa convencional de regalos te da a escoger entre muchas otras opciones pues que tú puedes ponerle el nombre puedes escoger un mensaje genérico o lo que quieras pero no necesariamente está 100% hecho a tu gusto o para esa persona ¿cómo y dónde podemos adquirir ese servicio o esa propuesta de regalo personalizado? bueno ustedes nos pueden encontrar por Facebook en Ideas Peli Roja o por Instagram también en Ideas Peli Roja nos pueden escribir por WhatsApp al 317-501-6862 nosotros los vamos a estar atendiendo casi que inmediatamente y nos haremos bastante buenos amigos y les ayudaremos a crear algo increíble bueno hay una pregunta más bueno yo sí quisiera saber ¿cómo logras costear este servicio? porque siendo tan personalizado a la medida nada es repetido ¿cómo logras tener un costo que te permita ponerle un precio y que genere también una utilidad para ti? bueno es muy buena pregunta resulta que por eso le pedimos a las personas que nos digan bueno ¿cuál es tu presupuesto? para partir de ahí ¿cómo funciona esto? yo soy de las personas que piensa que una idea si no tienes quien la compre quien se enamore de ella no vale nada entonces nosotros no te cobramos la idea porque si no te gusta pues ¿quién la va a comprar? nosotros cobramos por minuto ¿cómo funciona cobrar por minuto? te cobramos el minuto diseño gráfico el minuto de ensamblar y el minuto de comprar material esto es ese tipo de cosas ¿por qué? porque alguna vez nos pasó que tuvimos que despegar más de 11.000 12.000 stickers y uno dice no despegar un sticker no tarda nada lo pegas y ya no si tarda muchísimo entonces nos dimos cuenta que había que costar por minuto que todos son diferentes que el diseño varía entonces de esa forma costeamos y miramos qué tipo de material qué tipo de diseño qué tipo de todo te debemos incluir según tu presupuesto sin dañar la calidad obviamente Natalia mirando aquella cámara de frente nos va a decir por qué hacer negocios con ustedes por qué comprar regalos ahí bueno Ideas de una Peligroja es especial porque realmente te ayuda a mostrarle a las personas que amas no sólo que las amas y que las conoces sino que sabes que las hace felices y nosotros logramos plasmar todo eso que quieres decir a tu manera Muchísimas gracias Natalia vamos ahora con las conclusiones que nos tiene Liliana Gallego Liliana sobre la conversación con esta emprendedora Bueno con Natalia nos queda un aprendizaje muy fuerte para todos los emprendedores y es que definitivamente el emprendedor es la imagen de la empresa refleja sus sueños y sus dolores también por eso es muy importante que desde el principio se tenga una estrategia deliberada para que ese conocimiento y esa experiencia y esa visión que tiene el emprendedor de verdad la apropie el emprendimiento o sea que la empresa adquiera ese conocimiento cosa que en determinado momento el emprendedor pueda evolucionar hacer otro emprendimiento pasar a la junta directiva y que la empresa tenga la experiencia y el conocimiento que el emprendedor le entregó y el emprendedor no 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 Gracias.